¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El crack que Ambriz tiene borrado y saldría de Toluca al final del torneo. Al inicio de esta apertura 2022 los Diablos Rojos del Toluca eran uno de los equipos más sólidos e incluso los ponían como candidatos al título. Ahora que falta solo una jornada para que acabe la temporada, no los ven ni siquiera entrando a liguilla. Ignacio Ambriz no está cumpliendo lo que prometió al inicio de la campaña. Y si no logra llevar a Toluca como mínimo a la final, lo echarán del equipo. El técnico choricero tiene una de las mejores plantillas de todo el fútbol mexicano, pero no ha encontrado cómo explotar su potencial, aparte de que le da juego a los más troncos e incluso ha borrado del equipo a un auténtico crack. ¿Qué crack de Toluca borró a Ambriz? El canterano choricero, Isaías Violante, está prácticamente borrado de Toluca por Ambriz a pesar de que tiene mucha calidad. Y debido a los pocos minutos que ha tenido esta temporada, tomaría la decisión de dejar el equipo e ir a un lugar en donde tenga más oportunidades de jugar. Por otro lado, el jugador que fue campeón con Toluca y levanta la mano para dirigir al club. Toluca sigue sin demostrar calidad de fútbol desde hace ya varias temporadas, y es por eso que volverían a cambiar de entrenador tras el decepcionante trabajo de Ignacio Ambriz. En el radar de Toluca, existen varios entrenadores que podrían llegar a cubrir la baja de Nacho Ambriz, pero hay uno que nunca ha dirigido profesionalmente y le gustaría iniciar con los diablos. Hablamos del exfutbolista Martín Romagnouri, quien se recibió como director técnico el año pasado, y tiene la esperanza de poder dirigir algún equipo en México. Romagnouri fue campeón con Toluca. El exmediocampista argentino logró ser campeón en dos ocasiones con los diablos, y es por eso que es uno de los jugadores más queridos y recordados por la afición choricera. Por último, el jugador que Ambriz lo sacó de Toluca por malo, hoy brilla en su nuevo club y es goleador. A pesar de que los diablos rojos lograron meterse al repechaje en esta temporada, su fútbol aún deja muchas dudas y la continuidad de Ignacio Ambriz en el equipo luce complicada. Desde que Ambriz llegó a la capital mexiquense, el equipo rojo ha tenido bastantes cambios en su plantilla, aunque ninguno que se llegue a destacar sobre los demás. En esta temporada fue donde Ambriz hizo más cambios en la plantilla, desechó a varios jugadores y fichó a los que creían le funcionarían. Hasta ahora, son pocos los que le han ayudado, y Nacho se ha de estar arrepintiendo por haber dejado ir a varios. Ambriz estaría arrepentido de dejar ir a un goleador. Uno de los futbolistas que más ha de extrañar el técnico mexiquense en estos momentos es el paraguayo Brayán Zamudio, que la está rompiendo con el cerro porteño de Paraguay, pues ya lleva cuatro goles en la temporada, cuatro veces más de los que lleva Carlos González con los diablos.